¡Nos vamos de excursión por la ciudad en el autobús escolar! Oye el brum, brum, brum y a los niños cantar en el autobús. Las mochilas preparadas, nos vamos ya, vamos al colegio, ¡genial, genial! Ahora subimos dando un saltito, el autobús escolar es muy divertido. Nos vamos de excursión por la ciudad en el autobús escolar. Oye el brum, brum, brum y a los niños cantar en el autobús. ¡Ding, cring, cring! Las mochilas preparadas con muchos libros. Me encanta el cole, es muy divertido. Nos gusta la escuela, es lo mejor. Y en el autobús comienza la diversión. Nos vamos de excursión por la ciudad en el autobús escolar. Oye el brum, brum, brum y a los niños cantar en el autobús. Oye el brum, brum, brum y a los niños cantar en el autobús. Oye el brum, brum, brum y a los niños cantar en el autobús. Oye el brum, brum y a los niños cantar en el autobús. Lallaby City Farm